Desde Marea estamos muy atentos a las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a sus intenciones mostradas en relación con el traslado de los restos del dictador Francisco Fránico del Valle de los Caídos. Pensamos que deben ser entregados a su familia para proceder a purificar, digamos así, en sentido cívico, este espacio. Pero al mismo tiempo en Marea hemos presentado esta semana pasada tres iniciativas dirigidas al gobierno actual, al gobierno de Pedro Sánchez, en relación con Franco, con la familia Franco. Una primera en relación al Pazo de Meirás, que es una vieja reivindicación, debe ser devuelto al espacio público, al Consejo de Besada. En ese sentido, nosotros proponemos que esta devolución se efectivice, igual que el traslado de los restos del dictador, se efectivice cuanto antes, en tiempo y forma. Una segunda proposición que acabamos de presentar en relación con la devolución de las esculturas del Pórtico de la Gloria, que fueron objeto de latrocinio, objeto de robo directo por parte de las familias del dictador, que sean devueltas al legítimo propietario, que en este caso es el Consejo de Santiago, que además posee la escritura de compra-venta de las citadas esculturas. Y una tercera propuesta que hacemos, y también queremos que esto se agilice, que en un plazo de tiempo relativamente mínimo se pueda llevar a cabo, que es la ilegalización de la Fundación Francisco Fidel. Pensamos que esto es una indecencia, es una indignidad democrática, que exista una fundación que hace apología directa del dictador Francisco Fidel. Sería inconcebible, esto se ha dicho muchas veces, pero hay que volver a repetirlo, que en la Alemania actual existiese una fundación de Adolf Hitler, o en la Italia actual existiese una fundación de Benito Mussolini. Y por lo tanto, instamos al gobierno de Pedro Sánchez a que tome medidas inmediatas para procurar que en el Estado español exista decencia democrática en relación con el pasado dictatorial. Y por otra parte, ya la última, relativa, también instamos al gobierno a que proceda en forma y fondo a la eliminación del Consejo de Guerra Sumarísimo, donde ordena a muerte, y así se realizó, de Alexandre Bóveda, político nacionalista gallego, fue fusilado, él fue uno de los impulsores del Estatuto del año 36, del Estatuto de Galicia del 36, por lo tanto, a ver si ya ahora ha llegado el momento, pensamos que sí, de anular ese Consejo de Guerra Sumarísimo a Alexandre Bóveda. ¡Gracias!